Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció Felicidades en tu día especial Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Con jazmines y flores este día de tu motivo Con jazmines y flores cada sería inf